hola sweet family como estáis espero que muy bien en este caso está bravo es de esta semana y si queréis ir a buscarla pues evidentemente va a estar los 15 días antes de que vuelva a salir la otra así que no hay problema porque yo con esto de bravo empecé un poquito mal y os voy a explicar el porqué no pensé para nada en ese momento que lo decidí es de hacer digamos acopio y de ir acumulándolas para que vosotras luego las vierais todas de una vez como yo las abría como veía los regalos como veíamos por dentro que es lo que había y todo pero claro para las chicas que reside que residís y que vivís en españa si la queréis esta revista ahora sí la podéis conseguir todas las que van a venir a partir de ahora también pero yo tengo aquí unas 45 que todavía os tengo que enseñar y esas 45 ya no ya será más difícil que las podáis conseguir entonces a mí me sabe muy mal haberos hecho eso y ahora os las enseñaré de todas maneras porque serán números pasados pero a partir ya de que yo ya enseñe las 45 que me quedan por enseñaros que ya son pasadas y que ya va a ser más difícil que las encontréis en kioscos si no es que a lo mejor alguna remesa se les haya quedado en el kiosco pues atrasada o lo que sea a partir de enseñaros ya esas 45 que me quedan pues empezaremos ya todas todas serán de la semana esta hora si es de la semana os lo puedo asegurar y ahora lo voy a enseñar esta tiene dos anillitos muy bonos súper monos que representa que tienes que dar una a tu amiga y otro te lo quedas tú vamos a abrirla vamos a quitarle el plástico porque la compré ayer ayer lunes y hoy es martes o sea que está nuevecita nuevecita está así que sin problema la podéis encontrar en kioscos y bueno pues ya ya sabéis que bueno que aunque 45 me queden por ahí por enseñaros pues yo os las voy a enseñar igual porque por si queréis verlas si no lo habéis comprado no lo habéis adquirido antes bien estos son los anillitos los vamos a a ver a sacar de la bolsita esta que lleva vamos a sacar aquí a ver así hay son dos anillitos son medio corazón en un lado y otro medio corazón en el otro pone friends forever y está partido para que podáis poneros los también me parece que a ver no sé si son regulables no en este caso si te coge el dedo te coge si no te coge pues no te coge a mí me coge porque yo tengo los dedos muy finitos de aquí y pues a mí me coge justito pero bueno pero me coge tengo la suerte de en el chiquitín no lo sé ay sí sí mira a mí me coge aquí es bueno pues entonces somos lindas amigas bueno pues son muy bonitos la verdad y así pues la verdad es que si te coge el dedo aunque sea en el chiquitín como habéis visto también es una buena opción es muy elegante que te lo dejes en el chiquitito en el dedo pequeño pues si tienes la suerte es mejor porque los otros como como que pellizcan no no me gustan demasiado estos que se abren me hacen daño como podéis ver en la portada ya lo pone que dos anillos de amistad ya es lo que es lo que regalan esta semana veis a lucía gil y veis a esta chica que salió de la voz kids o creo entender amigas forever por aquí sus planes para las vacaciones son sus imprescindibles de este summer sus amores de verano aquí salen gemeliers ya sabéis que son estos dos chicos hermanos que también salieron creo del mismo programa de la voz creo entender y aquí ocho pósters que son de las five harmony calum que hay que decir que luego lo veremos aquí en el póster que lleva pero hay que decir que este chico es mallorquín de padre como era padre irlandés y madre española o algo así me parece que leí el otro día el padre irlandés sí que me perdonen las faltas tengo que deciros un detalle de la revista pronto que me parece muy bueno y es que han inventado una botella que está hecha de algas y que al final pues se la pueden comer los peces vosotros os imagináis lo que adelantamos en este mundo lleno de plásticos con esto pues que se acaba ya mucha mucha de la de la polución que hay en este mundo claro que sí perdóname cariño que te ha habido intrusismo sí ya lo veo a ver fotón harry style de soldado vea la página 15 roger sexy 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 no sé exactamente quién es creo que es un chico también que es el número 535 y como siempre vale un euro 95 que más aquí esto es un anuncio de evax ya lo sabemos todas qué más este es el sumario aquí salen pues madre mía salen muchos aquí es lo que estábamos hablando de de justin bieber y luis 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 hamilton en mónaco que ha estado muchos días en mónaco y en centro pez hasta unos días y ahora ya está en hollywood en california aún sigue de fiesta y ya se han reencontrado ayer con su madre estamos todas muy felices si me daba tiempo que no se comunicaba mucho tiempo que creíamos por lo menos que no se comunicaba de cara al público no no de telenovela se ve que ha hecho una telenovela o ha participado si en miami arrasando pablo si lady gaga también se ve que ha estado por allí y se ha vestido de de motera de motera o de está muy bien está muy chula ahí ahí luis tomilson se ve que también se ha pasado por fórmula 1 youtubers por un día o algo así no sé exactamente esto tenéis que mirarlo vosotras chicas rihanna se viste de disney digamos que es como si fuera campanilla está ella muy mona y toda de verde que más fashion news siempre están las fashion news que es todo lo que se suele llevar en ropa este tipo de pulseras que es pulsera bandanas bandanas para el pelo para el pelo vale cosas que se suelen llevar esto es una colonia de essence y está muy barata es 5 95 99 nada más sé que tiene como unas cerecitas aquí supongo que oler a cerezas o algo así que más aquí gemeliers no nos separa no nos separamos se ve que a lo mejor ha habido un rumor de que se separaban los hermanos y pues no se separaban ellos lo niegan o sea que que más de mí y yo somos muy buenos amigos de mi lo vato sí con nick y jonas como que se puede ser muy buen hombre aquí está el nombre nuestro abraham el chiquitín hombre nuestro abraham qué guapo está muy guapo aquí está aquí en españa otra vez que está en españa así que ha estado en mallorca y en estuvo antes en miami y en california y méxico y ya pues ahora mismo sinceramente ahora mismo lo que es ahora mismo no sé dónde está creo que es hoy no se sabe no creo que está aquí aún a un espacio creo que está aquí que más harry styles un soldado de cine se ve que ha hecho una película y ha hecho de soldado no me extraña porque no veas no que más bueno pues aquí a las chicas de las de la de la portada aquí siguen aquí este chico soy jones ha escrito dos libros por la cabeza muy bien que encuentre que muestren más vertientes de su sí de su faceta artística claro cuélate en su vídeo roger es un chico cantante tiene unos ojos muy bonitos es muy jovencito por eso tiene que crecer aún más pero en tanto bueno 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 madre mía cuida a tu ídolo dice aquí que rubio es más peligroso aquí se ha puesto bueno aquí no estaba tan tan rubio ese rubio es suyo pero ahora se ha puesto rubio rubio canario canario es muy simpático así aquí salen y aloran también nos gustaría que cuidara un poquito más el hecho de hacerse fotos con sus fans exactamente en eso yo estamos un poco sería si estoy un poco seria con el tema porque sinceramente yo creo que las believers nos metemos nosotras si somos en el fandom believers vale de pleno nos metemos de pleno estamos todo el día escuchándole entonces yo considero todo el día más todo el día a ver si vale más yo que tú vale yo luego ya me tiro más por un poco más para atrás porque ya soy más vieja más carca no considero que la medida que ha adoptado en no hacerse fotos con ninguna fan absolutamente que se enfade de esa manera con algún vídeo que le hagan no lo veo no lo veo correcto correcto yo no lo haría por qué muy sencillo porque depende de esas chicas porque si no realmente justin bieber no estaría donde está si no fuera por tantísimas mujeres tantísimas chicas que lo quieren y chicos porque también hay boys believer que lo adoran believer boys perdón sí que lo adoran entonces daría en la vida por él tú tienes que darle las gracias al público claro que sí entonces claro si yo algún día me lo encuentro que hago no me puedo hacer una foto con él no puedo pedirle que me firme un autógrafo sin saber si lo vas a volver a ver más una foto un vídeo dios mío y si en mi vida no lo vuelvo a ver y en ese momento lo tengo enfrente que hago es que es muy duro te quedas con las ganas es muy duro no te pones a chillarle desde lejos es muy duro claro estoy aquí pero no me acerco porque no puedo es que es muy duro pensar que no puedes decirle nada nada de nada porque el chico se va a enfadar no es justo no es justo ya estoy no te pido por favor que rectifiques en eso ay ay ea venga este verano baila al ritmo pues de jennifer lópez de mora de gente de zona de pic joe de enrique iglesias de sia de maluma de dense dense o dense gansi o zara larsson juan magán bueno que gracioso que es enrique yo me paro simpático esta es muy buena esta de enrique iglesias duele el corazón a mi me ha gustado mucho duele el corazón es muy bueno desde que la escuché la primera vez me gustó que más esto es pues vivencias también de chicas vivencias de pues de mejor de situaciones un poco embarazosas las explican aquí este es el especial vuelvo a repetir de su california si alguna chica lo quiere quiere que lo hagamos que que nos lo comente y si no pues bueno si pueden si residen en españa pues pueden comprarlo por un euro ochenta de eso ya ellas mismas tiene dos mega póster la chica o las chicas que sean fans de ellas desde luego vale la pena que lo compren porque así lo van a disfrutar dos mega póster no lo dan siempre claro aquí vemos a benjamín y esta chica es malu no? si este chico es cameron Dallas un coche en cochaco detrás que no veas estos son suites estas chicas son suites california este es nuestro nuestro Abraham ay que también somos Abraham se nos nota eh madre mía madre mía el niño es que tiene una cara de angelito que no puede con ella madre mía el niño qué guapo es que es muy luchador tu nieta hay que reconocerlo más suites california por el otro lado que faltaba esta chica por ver este chico es Callum que ya lo hemos dicho antes es entre irlandés y español y de mallorca no? Mayer sí Fifth Harmony que ya sabéis que son las chicas sexys estas de aquí muy sexys ellas muy puestas eh y luego está aquí este otro chico sexy este chico que es tan tan feo no? ya lo veis es que claro no nos puede gustar porque como es tan feo pues no podemos hacer una foto con él porque como es tan feo claro ay Justin Dios mío Dios mío no no un llamamiento desde aquí Justin Bieber si nos estás escuchando o algún día nos escuchas por favor piensa lo que te hemos dicho que te hagas fotos con las fans hombre y dejes que te hagan videos que luego no se sabe si te van a volver a ver nunca ahí ahí quién sabe por lo menos cerca tan cerca como para eso no? ya en tus kiosco otra vez soy luna revista disney revista oficial con la lunita esta tan chula tan chachi muy bonita querido diario esto es un diario de la primera vez de alguien una chica que más te preocupa algo cuéntanoslo esto es digamos el consultorio que suelo decir yo médico y varias cosas de las chicas que más eh señales positivas el código del amor bueno aquí te enseñan un poquito si apercibir si le gusta si no le gusta exacto que gestos tiene que te hace que te dice todo eso para saber si le gustas a ese chico tanto te gusta a ti o no con qué amiga te llevarás mejor aquí haces un test y sabes con qué amiga te llevarías mejor si bueno teoría no? si lo típico de o no aquí otro test también eres una chica valiente como lo he dicho en el tereo pues aquí también haces el test y te dicen aquí según tu respuesta y tu resultado si eres valiente o no o no tanto aquí más outfits aquí por outfits que no sea si si aquí hay que vender moda si esta Bella Tornet esta Kendall Jenner y esta chica es Vanessa Hudgens que más? a ver que lleva puesto Vanessa uy va ah vale mucho que se me mueve la si aquí más outfits que se van a llevar mucho estos monos así monos así con pantalón corto muy fresquito si más cosas de todo de pelo de maquillaje de todo esto va muy bien he visto hazte ondas una prueba que ha hecho una youtube ponte un plus sin de mentira eso está bien ves eso te haces pupa si el de mentira ya no te haces pupa y esta chica de Sweet California te ayuda a cambiar el look un poco que más? Taylor Sweet y Gigi Hadid que es la chica que estaba hasta ahora con Zayn Malik no sé si estará o no estarán ya juntos dicen que no bueno supongo que los hagan ellos si claro dicen pues os digo yo dicen yo digo lo que ponen la bravo si no lo que no sé yo digo lo que lo que dicen por ahí no lo que no sé si lo dice bravo o quien pero hay mucha gente que dice que no que ya no están juntos no sé qué ha pasado pero bueno que más más para hacer ejercicio tablas de ejercicio estos libros que enamoran estos chicos no sé quiénes son exactamente creo que son pues escritores no seguro si son escritores de chico escrito este libro estos libros y esta chica este supongo que más aquí de todo fansites tu vídeo más divertido 5 razones para las que tienes que tener esta app que es como para plantar plantas o algo así estas son las habitaciones de las braveras esto es el oloroscopo esto es el oloroscopo bueno chicos familia se quedó aquí cortado el vídeo y entonces ahora pues lo he hecho de esta manera para que veáis ahí la revista se cortó el vídeo ahí no sé que no sé qué sucedió no sé qué pasó con la cámara pero bueno pues nada deciros que la otra página que venía era pues de una película de cine y de whatsapp e ando ya sabéis que la última página de whatsapp e ando si residís en españa podéis conseguirla sin problema y en el kiosco porque está 15 días hasta antes de que salga la siguiente y bueno familia espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo que os haya gustado muchísimo que os animéis a ir a comprarla así si residís en españa y para las chicas y los chicos que no residan en españa la disfruten mucho en nuestros vídeos y que os esperamos en los siguientes que estamos encantadas de que estéis ahí de que nos apoyéis y de que y de que estéis mirando nuestros vídeos suscribiros si os ha gustado como para eso comentar compartir y nos vemos en el siguiente y ser muy felices chicos ser muy felices su familia y besos salud chao